...asume cómo ha sido la evolución arquitectónica del puerto principal. En 481 años de fundación, la historia de Guayaquil ha venido forjándose día a día con el esfuerzo de sus habitantes. Parte de esa historia se evidencia en su crecimiento demográfico y arquitectónico. Guayaquil era una ciudad de construcciones de madera, con portales de madera inclusive. Era más fácil poner dos cuartones y unas tablas que en cementar. El cemento de Guayaquil llega hacia 1903. Para las décadas de los años 40 y 50 de las que se tiene registro, Guayaquil se expandía vertiginosamente. Y aún para la época, la modernidad tenía su cuota con la dotación de teléfono y tranvía. Y las joyas arquitectónicas que constituían sus edificaciones en madera. Guayaquil era la puerta de la patria. Porque por aquí venía todo el progreso del exterior. Todos los nuevos inventos que servían para la vía doméstica, refrigeradoras, lavadoras, llegaron por el puerto. El boom de la conocida Pepa de Oro llevó a convertir en grandes centros de acopio y tendales cacauteros... ...lo que hoy conocemos como la calle Panamá, por su cercanía al malecón. Desde Chormando el Rendón, todo eso se ocupaba para acá, hasta Loja. ¿En qué se ocupaba la calle? Solo en cacao. Todo este sector era cacao. Esa actividad comercial se extendió luego al boulevard, donde grandes almacenes... ...se complementaban con los hoteles de la época ubicados en la calle de la orilla. El Guayaquil era pequeño. Más se rodaba hasta Coronel, por ahí, por la octava, salía con Merendón. Por ahí salíamos, no había más, perdón, salíamos a Quito para poder coger, por ejemplo, 10 de agosto, para salir al barrio Garay. El Cerro Santa Ana y el barrio Las Peñas se caracterizaron siempre por ser los más populosos... ...donde el tiempo parece haberse detenido para observar la evolución de la urbe guancabica. El Guayaquil se ha ido construyendo y reconstruyendo, pero tenemos edificios propios, iglesias, nuestra catedral, tenemos el barrio Las Peñas. El cambio fue tremendo, aunque nos cobran impuestos un poquito, pero vale la pena porque estamos mejor, mucho mejor que nosotros. Fue en las lanchas de Durán, que ese era el paseo de niña porque mis abuelos me llevaban para allá siempre a Durán. Era una alegría cuando me decían, ¿sabes qué? Vamos a Durán, entonces nos íbamos en las lanchitas. Pero el transcurrir del tiempo ha devenido también en el paso de las hermosas edificaciones en madera al hormigón... ...o remodelaciones significativas, entre las que se anotan la Plaza San Francisco, la Catedral de Guayaquil... ...el edificio Crillón, el Max Müller que alberga a la prefectura, las inmediaciones de la Biblioteca Municipal... ...los palacios de la Gobernación y del Cabildo Porteño, así como la Torre del Reloj y el emblemático Malecón. Existen como vestigios dos barrios de trazados urbanísticos coloniales, no de trazados arquitectónicos porque ya las casas fueron demolidas. ...el barrio Las Peñas y La Bahía. Hoy con más de tres millones de habitantes, Guayaquil se mantiene abierta a la modernidad, hombro a hombro... ...con grandes ciudades del primer mundo, pero sin olvidar sus raíces e identidad. Informó Ita Lormes.